. Todo esto tiene más encanto cuando hay poca gente que cuando... Normalmente yo no vengo a estas playas. Normalmente me voy más a la costa brava o a la costa dorada, es lo que decíamos antes ella y yo. Pero ahora sí que da más gusto y además el agua está más limpia, se nota. I abans veníamos aquí amb el meu fill y era una delicia porque pasejabas de una manera muy tranquila. Claro, eso ha cambiado. También lo encuentro que se ha disfrutado de la mayor cantidad de gente posible. Pero bueno, tampoco pasaría nada que una vez o dos veces al mes, digamos, restringidos a las personas que viven al voltante.